El sociólogo Raiti Juárez afirma que como reto en este 2021 es buscar una nueva cultura política y encontrar una verdadera unidad ante crisis en el país. El principal desafío para Nicaragua es la cohesión social, disminuir la fragmentación, los desafíos que tiene la nación en la región por el cambio climático, por las emergencias sanitarias, nos hacen un llamado para unirnos como país y planificar a cinco años. No podemos continuar en una crisis que únicamente afecta a todos los nicaragüenses y estar divididos mientras hay desafíos a nivel global. Dos huracanes, la pandemia, la crisis climática y la crisis económica son razones suficientes para que los nicaragüenses todos nos unamos, dejemos atrás el espíritu sectario porque hay algunos sectores que llaman a la unidad pero la unidad en contra de otros nicaragüenses o desde el gobierno se ha establecido un estado policial que criminaliza la diversidad y la pluralidad política. Todas estas acciones, todas estas prácticas son prácticas tradicionales y no nos convienen y debemos dejarla atrás. Entonces el principal desafío estaría en establecer una nueva cultura política, una nueva praxis política con nuevos liderazgos, renovar y dinamizar los poderes del Estado donde hay un reflejo de la pluralidad política. Unas elecciones maquilladas no van a solucionar el problema, por el contrario, van a profundizarlo y no estaría siendo de beneficio para las comunidades más vulnerables, por ejemplo, las afectadas por el huracán en la zona Caribe, Norte y el Caribe Sur. Entonces el llamado es al entendimiento, pero no es un pacto entre élites. Debemos de entender que Nicaragua no es la finca de unos cuantos grupos económicos y que aquí la población debe y tiene el derecho a participar. Está establecido en la Constitución y eso debe ser la referencia para cualquier acuerdo nacional. Juárez agrega que este año queda pendiente la despartidización de la justicia. Hemos visto cómo perjudica que la justicia esté partidarizada y uno de los principales elementos antes de entrar en un acuerdo es despartidarizar la justicia para que la competencia política y electoral sea eficiente, para que sea efectiva. Y por otro lado, rescatar la democracia. Los elementos de la democracia tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a la Constitución y con la participación de la población. Aquí no pueden estarse tomando decisiones a puertas cerradas y tratar de imponérsela a la población. Esa es historia del pasado. Por eso tenemos que poner las agendas sobre la mesa, la de todos los sectores. Debe haber una apertura para la renovación del liderazgo, o sea, que se establezca igual como se establecieron cuotas de participación de mujeres para jóvenes en los partidos políticos y que veamos entonces unas elecciones transparentes, justas, donde la Asamblea Nacional sea el reflejo de la prioridad política y donde crisis económicas y políticas puedan ser solucionadas en base a la justicia y no a los intereses de grupos económicos.